Música Y me he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día me llegó Desde hace mucho que me gusta y lo que me gusta obtengo con toda seguridad No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quedrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Ecos de amor que yo te lo advertí que no descansaré hasta que se me ando mal Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío, tú seré Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío, tú seré Música Tarde o temprano seré tuya, mío, tú seré Me gustas mucho, me gustas mucho tú Música Tarde o temprano seré tuya, mío, tú seré Música Tarde o temprano seré tuya, mío, tú seré Música Tarde o temprano seré tuya, mío, tú seré tuya Música Tarde o temprano seré tuya Música Música Tarde o temprano seré tuya